Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos el unboxing de showroom del Día de las Madres. Hay stock, pero la mayoría está vendido porque fue pedido de mis clientas, pero va a haber stock que voy a publicar en mis redes sociales para que ustedes puedan adquirir el producto que deseen y regalárselo a su mamá, a su maestra o a su profesora en su día. Así que, bueno, procedemos a abrir la caja después de la intro. Bueno, esperen que mis pintas no son las mejores. Bien, me mandaron, ¿qué es esto? ¡Uh! Mirá, Ecos Necesaire, no sé cómo se dice, Rústico, de 2023 Argentina, con algodón y 70% sintético. No soy de plástico, dice. Este me venía con un kit del Día de la Madre. Este es... Che, me gustó, ¿eh? Es grande. Pensé que lo hacemos chiquito, pero es grande, cumple su función. Este me lo encargaron, ¿eh? Después tengo, a ver... Ah, pack por cinco placas de corchos hexagonales, más cinta bifaz espumada, creer para dar. Esto viene en este paquete, no lo puedo abrir porque es un pedido. La mayoría son todos pedidos. Ya les digo qué más tengo. Bueno, tenemos las típicas bolsas de Natura, que fueron las que pude pedir porque no había stock. Así que estas pude pedir. Después tenemos, que estos hay algunos vendidos. Chicos, esto tiene un aroma espectacular. Esto es de la línea... Creo que es Ecos. Ya te digo, banca, ¿eh? Creo que es... No, todo día. Bueno. No, todo día, todo día. ¿Ven? Todo día. Que es este combo de cinco jabones para regalar a la maestra, mamá o a la señorita, ¿sí? A la seño. Así que de estos tengo tres para vender. Y después... A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos un humor. Un humor que es... Humor EU de toilette masculino. Un humor masculino que es este. No sé si se puede ver. Perdón que haga iluminación el... ¿cómo se llama? Después tenemos esto que es... Somos veganos. Jabón líquido. Ah, mira, jabón líquido. Jabón líquido, este. Después tenemos... Néctar para el cuerpo. Body Lotion. Que es de Ecos. Ecos maracuyá. Que es muy bueno este. Me lo pide. Este lo tiene mi mamá. Que lo compró también en un showroom. Lo tiene mi mamá. Está muy bueno también. Lo quería pasar a recomendar. Después tengo Ecos maracuyá para manos. Que venía junto con el kit. Después tenemos... A ver. Todo día Body Splash. Frutas rojas. Este es muy pedido también. Y venía con un desodorante de todo día. Antitranspirante. Roll on. Que aclara la piel. Este es muy recomendable. Porque yo lo uso. Y se me aclaró la piel. Es verdad lo que dice. Cumple su función. Después tengo el combo de... Ecos, castaña y maracuyá. Crema para manos. También va para stock. Para regalar para el día a las madres. Tenemos... Crema todo el día. Todo día. No es si pecan. No es si cacao. No es si pecan. Bueno, no sé. Eso. Bueno. Acá tenemos... Cinco jabones. Todo día. Frutas rojas. Que es este. Y acá como les estaba mencionando. Bueno, acá... Vino esta bolsa. Y estos que pedí cinco. A ver si se lo puedo mostrar ahí. Bueno, estos. Quiero decir que esto ha sido mi pedido de Natura. Si quieren comprar. Recuerden que hacemos envíos a todo el país. A través de correo argentino. Y también pueden comprar en la tienda online mía de Natura. Me piden el link. Y si no, a través del folleto digital. O del stock que tengo acá. Así que bueno. Nada. Los veo y las veo en el próximo video. Tengo que editar bastante ahora. Así que... Tengo que preparar pedidos y editar. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Chau!